¡Hello! 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 ¡Una camas, wellies! ¿Qué tal estáis? Guapísimos, guapísimas ¡Qué subidón! ¡Qué alegría! ¡Madre mía! ¡Qué felicidad! ¿Hace falta decir por qué? ¿Hace falta decir por qué? ¡Hay un 2x1! ¡De broma, de broma! ¡Por fin! ¡Una camas! ¡Se nos vuelve un capítulo! Digo, por fin como si lleváramos aquí, yo que sé, tres semanas sin capítulo y la semana pasada tuvimos y la anterior también ya la semana que viene no, obviamente es pedir demasiado a Goda ¿No? Es pedir demasiado, pero bueno ¡Pero aquí estamos! ¡Disfrutones! Para gozarnos los 2x1 en Lufis 1-1, pues eso parece Ojalá, ojalá hubiera sido un 2x1 No me hubiera quejado, pero no nada más, siento comunicar que no Tenemos un capítulo un poco extraño ¿No? O sea, como que no sé cómo explicarlo Yo por lo menos, igual he sido yo, ¿eh? Igual he sido yo, que he andado muy centrado en lo mío y tal pero no he sentido Ni un miedo, peligro de spoilers No he sentido No he sentido gente avisándome de nada ¿Qué esperas de este capítulo? Diría Diría a Vegapunk ¿Qué son las D? Grande, yo creo que Vegapunk ya poquito más va a decir, ¿eh? Yo creo que el pobre Vegapunk ya Ya le han jodido el mensaje Pues aquí no está el capítulo Ah, sí, sí, está, está aquí Emez Emez El capítulo se llama Emez ¿Qué coño es Emez? Está por aquí ya todo perfecto Vale, vale Pantalla completa, Nakamas A ver, predicción Solo con el nombre que se te ocurre Vale, me gusta Me gusta Predicción A ver, lo primero que se me ocurre es que sea algo difícil de interpretar en la propia traducción O sea, que no es un nombre propio ¿Vale? Sino que es un Yo qué sé Pues como lo de hace dos capítulos, ¿no? Que era Que el título era Mo De repente Un De repente yo qué sé qué ¿Sabes? Como que Eso es lo primero que se me ocurre Pero También suena Suena como a nombre diabólico ¿No? En plan Bahamut Belzebú Lilith ¿Sabes? Esos nombres demoníacos Pues Emez Suena del rollo Eso para empezar Samir36 Emez39 Es el nuevo filtrador de One Piece Que Oda le ha querido dar un homenaje ¿No? Lo que se me ocurre es Que puede ser algo relacionado Con el siglo vacío Muy vagamente Pensándolo Puede ser Un Un ataque No creo Igual algún ataque del Gorosei El nombre del robot Porque si conocemos a Zunisha Con su nombre El robot que andaba ahí un poco Que me apago Que me hundo Ya sabéis que yo digo Que el robot va a ser el encargado De escapar Para que ayude a escapar Obviamente va a tener que subir Y yo no creo que queden tantísimos capítulos Entonces Que en este propio capítulo O en el siguiente como mucho Suba Y Haga cositas Y revele por ejemplo esto Pues Lo puedo comprar Si no eso Igual algún ataque Pero un ataque lo veo un poco extraño Vamos a ello Mini historia Uy Va con una katana Ah bueno claro Es verdad la katana Que tiene que dejar en el templo de Yamato que parece que ha recibido un puño Algo ahí El viaje por los templos de la chica Oni Yamato volumen 9 Apedreada por Enkibi Apedreada enkibi Por niños resentidos Contra Kaido Ay que pobre Claro Como tiene cuernos y tal Pensarán que Tiene que ver con Kaido Efectivamente Tiene que ver con Kaido Empezamos ya en el head Ojo Ya empezamos en el head Largo de aquí Estusi El significado en sus palabras Sabes lo que debo hacer Cierto Vale Estusi Y vale Y aquí está Kaku Que es el que le está diciendo esto Por haberse lo librado Amigos Dijiste No me hagas reír O sea Te respeto Después de todo Somos compañeros Pero una vez que llegue Luchi No podré detenerlo Claro Kaku Efectivamente Kaku tiene un poco de humanidad De sentimientos Empatía Y puede Y puede llegar a no atacar a Lili Pero Luchi Va loco O sea Rob Luchi Olvídate de que De que vaya a perdonarle Por haber librado a cualquiera Ay Está llorando mi niña Pobrecita Escucha Kaku Yo Largo Uff Mira, mira Pero mira Es que tiene sentimientos Es que míralo Míralo como está O sea Está reventado el pobre Kaku Qué bonito que del otro bando También se vean cositas así Kaku Siempre Siempre fue bastante más humano Que Rob Luchi Y es bonito Es bonito Eso me gusta Kaku es un personaje Que tiene perfil muy One Piece Opa Míralos Míralos A ver Por cierto Otra cosa que quería comentar En este capítulo Que se me ha olvidado apostar antes Yo personalmente creo Que este capítulo También va a hacer Que se alimente más Esa movida Que empezó el capítulo anterior De que había Pues un poco de gente De la comunidad Que se quejaba De que Oda Se va a cargar One Piece Porque el Bonnie Nika Hace que pierda la exclusividad Luffy Nika No sé qué No sé cuál En este capítulo Eso lo va a alimentar Estoy segurísimo Porque al final Nika Bonnie Nika Si lo vemos en este capítulo Van a hacer Veinte chorradas De que se les salen los ojos De que Va a hacer El ridículo Ante los demás Y eso les va a enfadar A esa gente Que no le gustó Lo de Bonnie Nika Pero Es lo que hay Esto se está poniendo Joder que se está poniendo divertido Si Luffy solo Ya se lo pasa bien así Drogado con este LSD De Gomu Gomu Pues imagínate Imagínate con dos Una compi de LSD ¿No? Esto se está poniendo divertido Esa es la apariencia En Mugiwara no Luffy En su póster de Se Busca Y aquí todos Nika Este corazón Yo no sé si se están refiriendo A Luffy o a Bonnie Con ese corazoncito ahí Los gigantes Claro Adorando Es que Luffy es el dios de los gigantes Ahora mismo Dos nikas Claro, claro Flipando Hostia El Marcelino Este ya se jubila Junto a Akainu y Kizaru O sea Este va a pedir O sea Va a haber una Una de jubilaciones Este año en One Piece Entre Kizaru Por lo de Vegapunk Akainu por la era Que le ha tocado Y este por ver dos nikas O sea El pollo volador Se nos jubila El Moltres Es solo un engaño visual Causado por la Toshi Toshi no Mi Se están precipitando ¿Vale? Es interesante Esa explicación Escuchen chicos Estos tipos pueden recuperarse De cualquier cosa que les hagamos Luffy siendo inteligente Ojo Luffy Entendiendo cositas Por eso ¿Qué coño es esto bro? Tenemos que alejarnos Lo más que podamos Luffy entendiendo el percal Y no diciendo Vamos a pelear porque sí Sino diciendo Hay que huir Curioso eh Luffy diciendo eso Aquí recuerda un poco Al Tankman ¿No? Con esta postura Y como este 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 hacky Que no es hacky Será sombra eh Pero parece mucho el Tankman Me encanta O sea Hagaría mucho dinero Por ya no una figura De Luffy así Sino como un muñeco De Luffy así Que aprietes Y saca la lengua Y los ojos Al apretarlo Pagaría mucho dinero Por eso Mira está aquí Bonnie Nika Siendo protegida por Luffy Lo único que podemos hacer Es alejarlos Sí Eso es todo Hagámoslo Vamos a golpear a Luffy ¿En serio? ¿Cómo que golpear a Luffy? Porque ¿Qué ha hecho Luffy aquí el pobre? Por favor Háganse cargo de ese pájaro Vayan a apagar el fuego Para zarpar Dejen de bailar Idiotas Todos bailan Ustedes también Okashira Me encantan Es que los gigantes Tienen como una especie De retraso mental En la cabeza Innato Que va demasiado bien De la mano de Nika Y de Luffy Están todos Con el que se les está quemando El barco Legendario De más de 100 años de historia Y están todos así Me parece legendario Eso sí que es legendario Y no el barco Qué puto mal rollo Pero si parece Tot Música ¿Que no? ¿Recordáis Tot Música? ¿No? El malo El monstruo demoniaco De la film red Me da esas vibras Tío Qué mal rollo Rápido Aprovechen mientras lo agarro Es una orden del capitán Bonnie Chan Ifrit Jamb Ojo Ifrit Jamb Se pone serio Va de una Va de una Sanji Nada de Diablo Jamba Nada de Haki Y fuera Ifrit Jamb Strong Impact Ojo a esto Bien Tokudai Nikano Ole Bonnie ahí Haciendo de Nika También eh Hell Memories Es el ataque Es el ataque de Sanji Vale Ifrit Jamb Hell Memories Luego el de Frankie Sería Strong Impact Raid Vale Y por último Tokudai Nikano Punch Y puño a seca Vale Y madre mía El amor hermoso O sea El puto Luffy Recibiendo Tres ataques De una O sea Es Literalmente Han atacado A Luffy Bro O sea Que les pasa en su cabeza Y que le pasa a Oda Vale Y todos golpean a Luffy Entonces entiendo Ay Que bien dibujado todo esto Parece no Vamos a mirar a la derecha Vale Nada de la izquierda Solo a la derecha Nakamas Eh Le duele Ah Ya que raro que le duela No Mira Bonnie Bonnie con los ojos Para afuera La lengua para afuera Os lo dije La semana pasada Y hace dos Bueno En cuanto vimos a Bonnie Nika Dije Va a hacer lo mismo que Luffy Ahí lo tienes Era de esperar El pollo volador Que parece que empieza a ser Un poco de estren O no Muy bien chicos Este es Luffy Están usando Haki Por eso me duele Gomu Gomu No Claro A ver Si van con Haki Obviamente le va a doler Tiene sentido Bonnie Chan No te rindas Sigan presionando Aunque tenga la respiración De Luffy Que dice Pero bro Que les pasa O sea Que les pasa A esta gente Que se la pela tanto Dar de hostias A su capitán En plan Que deja de respirar Da igual Revientale bro Revientale O sea Esto me parece Como un capitulo De coño paralelo De One Piece O sea Dice Luffy Vale Y parece Si efectivamente Mira Ha salido Disparado Don Fusen O sea Fusen era como Inflar o globo O algo así Y Don Vale A ver Lo pondré aquí abajo Globo del amanecer Efectivamente Don Es el ataque O sea Es como El prefijo Que suele utilizar Luffy Normalmente En ataques Del Yard 5 Normalmente Bien Ha desaparecido Hostia Muy Team Rocket Despega de nuevo Aquí en plan Con la estrellita Y cling Solamente quedan 4 Bueno 3 Porque Venusaur está con Zoro y Jinbe Nunca vuelvas Nos vamos chicos Que hay de Usoppi Y los demás Se supone que no tardan En llegar Y Sanji aquí Un poco rayo Dicen Espero que cumplan Su palabra Me da mal rollo Esto O sea A ver Llegarán Llegarán Pero claro Zoro y Sanji Que O sea Zoro y Jinbe Que Atlas aquí Debo salir un rato Mal asunto Atlas ya se queda aquí Atlas ya no sale con nosotros Atlas-chan Jock debe saber Todo lo que hacemos Lilith Tenemos que Dos opciones O han perdido La señal de Lilith O Lilith dice Lo sé Ey Nada Pachi Es vasco Ahí va la hostia El robot es vasco Se llama Pachi Joder Hostia Me lo llevo luego de pincho pota A comer un poco de chistorra O que Esto no lo entiendo Nada O sea Esto sigue siendo el mensaje Que va dando como Interferencias Pero Nada Que exista tal cosa Esto es el mensajero Esto es el mensaje Perdón Por cierto Un minuto de silencio Por lo reventado Que va el puto Den Den Musi El Haishin Den Den Musi Este transmisor Míralo bro O sea Le han cazado semejante viaje Que está borracho Oye Pues con las cosas Que va diciendo así suelto Se pueden ir entendiendo cosas Dentro de Di Dentro de ustedes Que se llama Que exista tal cosa Es un poco todo lo que se ha dicho Hasta el momento Claramente están hablando De que hay dentro De los di algo Pachi Pachi tío Es que No podía poner capcha O Pachi Ahí va la hostia ¿Eh? Cool cake Ole Hombre Katakuri Oh Que bien Que hype No va a decir nada más Pero o sea Ni hablará Ni hablará tan siquiera Pero por lo menos lo vemos ahí Me gusta Me hype Coño Wow Heredado de generación en generación Otra vez se está transmitiendo Oda O sea Ala que hijo de perra Oda No nos va a dar No nos va a terminar de dar el mensaje Sabéis que no lo va a hacer No lo va a terminar de dar Yo ya había pasado la fase de aceptación O sea Yo ya estaba en la fase de aceptación del mensaje En plan de Escoció Tal a media No sé qué Pero lo he aceptado Ya está Pero ahora es como que hurga en la herida En plan Que sepas que te voy a dar Un 0,01% más de píxel de siglo vacío ¿Vale? Pero tampoco te creas No te motives Y sigue hurgando en nosotros Heredado de generación en generación ¿El qué? Cabrón Dentro de los Di Entre los Di ¿De qué está hablando? Me está palpitando el párpado izquierdo Tío ¿Qué está diciendo? Vale 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 Se podría decir que es una voluntad Ha vuelto efectivamente Katakuri Tú ves al futuro Dinos algo tío Dinos algo Va a decir que yo que sé ¿No? Aquí vemos a Morgan O sea A Morgan Sí A Morgan Y a Bibi Diciendo ¿Ha vuelto? ¿Regresó? ¿Estos quiénes son? ¿Estos no parece? ¿Habrá fallado la señal? ¿Habrá fallado la señal? Mira cómo está aquí el El Dendenmusi Más borracho que la hostia Que está ya diciendo Nombres vascos y todo Uff Vale Sigue hablando Sigue hablando Estoy convencido de que Va a decir mucho Para no decir nada Pero Por lo menos sigue hablando Eso es Hype Para nosotros Fue solo una interrupción momentánea Ay George Chúpala A todos aquellos que la siguieron ¿El qué? ¿El qué? ¿Se podría decir que es una voluntad? Aquí ya hay un hueco importante Me cago en la puta Pero bueno El Hais Intendenmusi Divide memoria y ondas Que son conducidos por varios circuitos La única manera de pararlo Es destruyéndolo Qué épico ¡Hombre! Gaimon Gaimon ha cogido peso ¿No? Tenemos aquí a No me acuerdo cómo se llama esta Pero lo vimos en una mini historia Pues que Gaimon se echó novia Tío Se echó novia Ya no está con los animalillos solo Ya A ver Por su fisionomía diría Que mucho Ulebrother No van a poder hacer Pero oye Por lo menos Sentimentalmente Está acompañado de otro humano A todos aquellos que la siguieron Rezo para que esta voz Les llegue Y no les va a llegar Bro Y no les va a llegar La madre que nos parió ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Esto no es del mensaje ¿Eh? ¿Eh? Lluvia Un ataque No lo es Lluvia Un ataque O sea Como que cae Cae algo Cae algo Igual está el titán bestia Tirando piedras por ahí ¿No? Hostia Vale Del corte Esto será del corte Que metió Venusaur Hace ya unos cuantos capítulos ¿No? Es el Cyperpool Y escombros O lo que viene a ser Exactamente lo mismo ¿Por qué caen desde el cielo? Hay que atraparlos O morirán Esto Ojo que no sea Luffy Quien los salve En plan que se infle Y sea el propio Luffy Quien los salve Por ser majo ¿No? A mí están los Serafín Bueno Esto la verdad que La verdad que Los Serafín Yo creo que se la pela Tres huevos Bueno Igual si caen al mar Tienen un problema No lo sé Viejo Ese monstruo Hostia Ese monstruo Los está escupiendo Parece una fuente Parece una fuente What the fuck Ven hacia acá Debemos alejarnos Se han librado Del pollo volador Se han librado De Marcelino Para que ahora les venga Jódete Júpiter Oh si hombre Si hombre Tenemos aquí a la rumba Vale Como bien ha dicho Narri Tenemos primero Al Denden Musi Que es Pachi Es Vasco Y ahora tenemos A este Júpiter Jódete Que es italiano Que dice Giro Aquí viene Nos está aspirando Debemos huir Me genera curiosidad Cómo vamos a Cómo van a escapar Porque estos no tienen Un coup de burst Aunque aceleremos No podemos avanzar Guarden las velas Usen los remos Dios Vikingo purísimo ¿Eh? O sea Más vikingo Más vasto O sea A remar A remar Ya no a contracorriente O sea A mega contracorriente A remar Hostia bro Saca brazo A remar Sí, sí Aquí parecen Las traineras Del país vasco También O sea No he querido Tirar de vasco Otra vez Por no ser pesado Con mi tierra Con los vascos Y por el meme De Pachi De antes Aunque aceleremos No podemos remar Venga Chuparla a las velas Todo Dios A sacar brazo Y a remar Yau A Raun ¿Es otra opción? Esta es otra opción Una es remar A lo vasco Y otra es Meter un puño Al que causa el problema Y a chuparla Yo lo veo Otra opción Bastante más válida Y más pragmática Incluso Venga Nika Todo el mundo animando a Nika Claro que sí Un monstruo gigante blanco El zepe cayendo desde el cielo ¿Acaso esto es un mal sueño? La verdad que parece un poco simulación ¿No? Para todos los marines y todo Tienen que estar flipándolo Fugo Fugo qué es A ver ¿En qué idioma es fugo? O sea Júpiter es Es italiano El dende mushi es vasco Fugo ¿En qué idioma podría ser fugo? Vamos a mirar a la izquierda He visto algo grande ahí Creo que he visto lo que he visto Me da a mí que creo Creo haber visto bien Lo que he visto Y me jode Pero vamos a ello Vamos a la derecha Mirad a la derecha Maldición Vale Es que no paran de aparecer Se me fue el jabalí Cuidado Se me ha escapado del rancho el jabalí Tened cuidado con los caracoles Ese tipo es muy duro Y golpea igual Dios mío Ese tipo puede ser capaz De destruir el barco Será mejor huir Hostia Como se fue el barco Como no se lo va a follar Porque ya he visto Lo que hay a la izquierda Pero bueno Hostia Es grande el puto jabalí O sea Pillad proporciones O sea Un gigante Está aquí El barco de los gigantes Evidentemente es gigante Y este bicho Es igual más grande Que el jabalí O sea que el barco Bonnie chan Ay Bonnie Ya se nos ha desinflado Ya no puedo más Ser libre me cansa mucho Ser libre me cansa mucho What the fuck Yo ahí voy Yo ahí voy Ah vale esto Vale Evidentemente aquí está Ascendiendo del mar Luffy mira Ha sentido algo Igual le ha escuchado Porque esto es pensamiento Igual ha escuchado Igual Luffy puede escucharle Me imagino Sal aquí del mar Los gigantes Flipándolo Evidentemente Y aquí lo tenemos Un mega Punchetazo Escucha Emeth Ya llegará Tu momento Pero esto lo está Pensando el robot ¿No? Entonces Entonces no Creo que no he acertado Exactamente Porque yo lo que digo Lo que he dicho Al principio del capítulo Que se llama Emeth He dicho que el robot Se llama Emeth Igual de repente dice Es lo que me dijiste Hace mucho tiempo Entonces él sí que sería Emeth Ahora Ojo que Emeth No sea Joy Boy El nombre de Joy Boy Ojo Momento No hay capítulo ¿Vale? ¿Quién es el? ¿Quién es? ¿Quién es ese sujeto? ¡Luffy! Luffy vamos O sea claro Luffy ya está Vamos dando volteretas O sea El robot ha funcionado Luffy ya vamos O sea ya puede jubilarse De la piratería Con esto El spoiler era Que Joy Boy Habla con el robot Emeth En la cultura hebrea Emeth era un golem Enorme de piedra Que obedecía Órdenes En un papel Hostia Yo he visto En algunos dibujos Animados eso ¿En qué dibujos Lo he visto? ¿En Dexter? ¿En laboratorio de Dexter? Había un golem gigante En los Simpsons En los Simpsons Los Simpsons Correcto Correcto En los Simpsons Hay un robot gigante Que metías un papel Y el golem Hacía caso A lo que metías el papel Hostia vale Pues entonces de una El robot es Emeth Tenemos nombre del robot Efectivamente ¿Cómo puede ser tan puto crack? A ver No voy a echarme flores Era bastante Intuible O sea era una de las posibilidades Más lógicas Eso o un ataque Un ataque todo loco Claro es el robot Recordando algo que le dice Joy Boy Efectivamente Muchísimas gracias por todo Nakamas Un besazo enorme Arigato Gracias por todo Muchas gracias Un besazo enorme Y a disfrutar del fin de semana A disfrutar Nakamas Chao chao La chatur Chao 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 Gracias por ver el video.